¡Hola rinconeros! ¿Cómo estáis? Yo soy Ani y hoy voy a enseñar mi ropa de verano ¡Vamos a verlo! Siente el fuego, fuego, que ya lo puedes apagar Una de mis flores favoritas es No tengo nada que ponerme ¡Qué niña del mundo no le ha dicho esto a su madre 20 veces! Yo todos los días El caso es que ahora llega el veranito Y yo en mi colegio voy sin uniforme ¡Agradezco el colegio! Y el otro día estaba sacando la ropa de verano Y de verdad que es que me había quedado toda pequeña Así que convenció a mi madre de que nos fuéramos de compras Y yo normalmente voy con mis tías de compras Porque son más modernos que mi madre Pero ayer no pudieron ir Pero de todas formas les mando un saludo desde aquí ¡Os quiero tías! El caso es que hoy os voy a enseñar Todo lo que me compré ayer de ropa para el verano Y por cierto, el que venga a verano significa también una cosa Los exámenes finales Entonces, a todos los que estéis de exámenes finales Os mando mucha suerte que yo también estoy con los finales Y si queréis apoyarme en mis exámenes finales Pues que me like, que os suscribáis y que dejéis un buen like La caja de saludos de Kirsteis ¡Eh! ¡Vinque ya no me lo llevas! ¡Y vamos a empezar! Bueno, pues aquí tengo todos los outfits Entonces, los hemos clasificado de distintas formas Estos son básicos Que yo los uso mucho porque, por ejemplo Una camiseta blanco, un pantalón blanco Un pantalón corto, vaquero Pues está todo muy bien para ir combinando Pues por ejemplo aquí, pantalón blanco, pantalón corto, vaquero Camiseta blanca Cosas básicas para ir combinando Y ahora esto que es de Pull&Bear Que esto es Pull&Bear normal Y luego esta es la colección de Rosalía Coradora Bueno, yo es que estas son las primeras cosas que me compré Pull&Bear Porque yo vi en Instagram a Rosalía a decir Que había sacado una colección con Pull&Bear Y quería ir a verla Y me encanta esa tienda, o sea, yo voy a ir más A mí es que me encanta ir de compras Y también yo veo bastantes cosas por internet Pues por ejemplo, lo de Rosalía me enteré Pues por internet y también tengo varias apps de ropa Entonces de vez en cuando me voy cotillando a ver qué han sacado Entonces me voy a ir probando cada outfit Y vosotros lo vais a ir viendo Lo primero que voy a probar va a ser esto Que esto es de Verska Esto es el primer outfit, es de Verska Entonces este estilo es muy cómodo Es así fino Y esto está muy bien pues para ir al colegio cuando haga bastante calor O para debajo del bañador para ir a la playa o a la piscina Es un tejido cómodo, elástico, flexible, está muy bien Y a mí me encanta, es súper fresquito Y también me lo puedo poner con chaqueta Que esto es más para vestir y para ir un poco más arreglada Lo típico que estás por ahí en la piscina con tus amigos Y luego te vas a cenar, te pones esto Y a lo mejor se refresca un poco por la noche Pues está bien ¿Qué os parece? Pues el siguiente outfit es este Que es un pantalón corto vaquero Y una camiseta blanca Me encanta este de con fondo porque Es bastante también fresquito, es muy cómodo Y vamos, yo me paso el verano en pantalón corto Bueno, ya veis como queda Me encanta y también me encanta esto que tiene el pantalón corto Que es este dobladillo Ah sí, por cierto, esto es de Verska Y esto es de H&M Y también hay días que tengo que ir un poco más arreglada Y tengo estos pantalones cortos que son blancos De lino Que me gustan muchísimo A ver, este es el típico traje que te lo compras Para que tu madre se calle Porque vamos, yo esta camiseta no me la compro ni de broma Venga Ani, pero si te quedas fenomenal Mary, esto es horrible, parece que voy a pescolar Pues no Es un poco tiri, eh Y es que encima los pantalones son separados Y me da la típica sensación de que voy con pantalones súper cortos Y no me gusta Pues esta es bien guapa No me gusta, Mary, así yo no voy Y si te pierdes por el centro comercial te encuentro Ah claro, porque tienes un color totalmente radiactivo Pero Mary, esto no me gusta Hola, te he contado hasta 10 ¿En serio? Pero en verano no solo vive ese pantalón corto También se necesita un pantalón largo, un blanco Ahí no le corto la etiqueta Y este es otro outfit que este ya sí me encanta Y las dos cosas son de Verska Pero me diréis Ani, por favor, ¿a dónde vas en verano con un pantalón largo vaquero? No es vaquero Parece vaquero Pero realmente es una tela muy fina, elástica Que, o sea, me encanta Es súper cómodo Pues esto es por si te vas de vacaciones al norte o por si vas por la noche Y, bueno, yo la combino con esta chaqueta Que esta es el año pasado, es de las pocas cosas que me sirven ¿Os gusta? Como veis es un look muy informal Que puedes usar, pues, para ir al cenar de una noche Está muy bien Buah, es que parecen vaqueros Pero realmente no lo son Y me encanta el contraste del blanco Con los botones estos de plata Y también como básico me he comprado esta camisa blanca Que es así de hombros Pero todavía no sé muy bien con qué ponérmelo Fijaos qué bonita y qué ligera es Y qué ponible es Y fijaos, o sea, es que es finísima Buah, es que fijaos qué bonita es Y me encanta el encaje que tiene aquí debajo Vale, pues ahora vamos a pasar al tema vestidos y faldas Que yo también en verano los uso muchísimo Y lo siguiente voy a poner es este vestido Que es precioso También es de Verska Bueno, pues este vestido me lo voy a poner para ir al instituto muchísimo Porque es comodísimo También es elástico Y lo chulo es que los botones estos no se pueden desabrochar Entonces no tienes que estar desabrochándote todos los botones para ponértelo Que eso, o sea, odio muchísimo las camisetas que tienen 80.000 botones Porque es que tarda muchísimo en ponértelas Fijaos cómo queda, es súper bonito Y el gris este me encanta ¿Qué hay más cómodo en verano que una camiseta? Pues esto es larga Y fijaos el corte que tienen A mí me encanta llevar vestidos porque son súper cómodos Y ahora más que bien el verano porque yo dios que está poniendo de los coliotardos Bueno, mola muchísimo Este es de Pull&Bear Y me encanta Esta camiseta tiene una cosa súper especial que me encanta Que es este corte que hace aquí Este tipo de cuellos no son nada comunes Y me encanta Y luego, la falda es que es preciosa A mí las flores no me gustan mucho Pero es que esta falda me encanta Como veis, es precioso Los combinados azules quedan muy bien Y a mí me encanta Esto me lo voy a poner hasta que reviente Y ahora pide mi último outfit Que es el motivo por el que entré en Pull&Bear Y por el que descubrí esta tienda ¡Tracá! ¡Coladora! Pues bueno, yo vi en Instagram que Rosalía había sacado una colección Y dije, ¡omegas! ¡Es preciosa! Entonces fui al Pull&Bear Y me encantó Yo tengo una duda, Ale ¿Qué? ¿Por qué no le quitas el precio? A ver, papá, que no entiendes de nada Esto es una frase de una canción de Rosalía Y luego, esto es un pantalón corto Pero es que parece una falda Obviamente ahora voy a hacer un TikTok de... ¡Coladora! A ver, toda esta ropa está genial Pero una cosa, señores fabricantes ¿En serio es necesario... Estas etiquetas? Es que de verdad Es que hay algunas etiquetas que son más largas que la propia camiseta Que hay que cuidar un poquito al medio ambiente Este ensayo no es necesario Y me estaréis diciendo ¡Ali, pero toda esta ropa te la vas a pagar descalza! A ver, pues ese es uno de mis principales problemas Porque yo tengo un número muy pequeño Tengo un 34 Entonces es muy difícil encontrar zapatos que me valgan Entonces, por ahora me he comprado Estos que son los de los lobos de Bershka Entonces, si queréis un haul de zapatos Déjate un buen like ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina